Vamos con... Vamos con Seveor, no hemos hablado casi de Seveor Vamos Seveor, se va a rushar A Tira un humo No sale nadie Se queda esperando en pasillo de A Excelente por parte de Seveor Igual le da baños No sale nadie Lo ven por izquierda de A Sigue apuntando a baños Y Ounet acaba de matar a Kamiya Excelente kill por Ounet Seveor va por archivos, entra baños Oh y Soto acaba de matar a Seveor Muy bien por Soto Soto veo que defiende baños Muy bien por parte de Soto pero lo mata en Neo Neo Muy bien, apunta ahí a... A Pilar de B Piensa que hay alguien en B pero... No, está en madera Sí, bien Moltes acaba de matar a Psicosis Vamos a ver que puede hacer Moltes en esta ronda A Garos Soto acaba de matar a Seveor Ojeti apunta a barriles de plataforma Muy bien y mata a A Unet excelente por parte de Ojeti Ojeti sí apuntando a plataforma Muy bien por Ojeti está apuntando Intenta hacer un kill ahí en barriles de plataforma Apunta y intenta pegar pero Moltes acaba con Ojeti O Moltes lo acaba de pegar desde barril Moltes intenta hacer otro kill Lo va a guardiar con la Eagle No puede Dispara, dispara baños Pero Kami acaba de pegar a Moltes Hayshot Soto va por pasillo de A Lo va a encontrar Va a matar a Neo Neo está solo Uno versus cuatro Neo Muy bien por Neo Sabe prácticamente casi la posición de todos Muy bien asalto por parte de Neo Apunta muy bien Neo acaba de matar a Garos ahí en archivos Casi muy buena ronda por parte de Neo Pero Kami acaba con Neo Vamos con Con Meji Va Meji a tirar la granada anti-rush Tira Creo que era un flash Sale rusheando Pero se queda en B Rushean pasillo Con C-Vor Sikosi sigue en pasillo de B Está esperando como que el rush entre a A a B Esta que entra va a entrar Lo ve Muy bien mataneo Acaban de matar a Soto Se fueron por baños Entraron a A Psicosis como que se da cuenta Que acaban de entrar a A Queda solo contra tres jugadores De parte de X-Core Le plantan en A Dos B Uno versus tres Vamos a ver que puede hacer Meji Es muy buen rush Creo que está haciendo muy buena jugada Pero aún lo acaba de aniquilar Excelente por parte de Meji Pero X-Core Está haciendo muy buenas jugadas Vámonos con C-Vor C-Vor de nuevo Está intentando Va a intentar rushear A Entra por el humo Muy bien Matagaros Excelente Doble kill Para C-Vor Excelente Triple kill Por parte de C-Vor Muy buen rush Por parte de C-Vor Excelente Acaba de coger una K-47 Tanque a Feppy Explosives planted Muy bien Esos tiros que acaba de hacer C-Vor Excelente jugador Vamos a ver Uno versus cuatro Y acaban de aniquilar A Kikashbacher Soto Muy bien Creo que Ounet es un Buen sniper Y Está dando muy buen apoyo al equipo Vamos a ver Que puede hacer Ounet Le sube a piscina Lo ven No lo puede matar Hace el tiro sobre el humo Intenta hacer la jugada de crack Pero no No es capaz Vamos Ounet Le cae la granada A Ounet En toda plataforma Por parte de Garox Veamos a Moltes Está revisando A Lo ven barriles sniper Lo deja tanqueadísimo Sigue waleando Casi le bota la cabeza a Feppy Pero no Garox Garox de nuevo Cubriendo A Creo que en esa posición Está yendo muy bien A Garox Pero creo que Como la está haciendo Tan seguida Ya se la tienen estudiada Moltes de nuevo Ahí en barriles De plataforma Ojeta está cubriendo B Quedan dos Versus dos Vamos a ver Que pueden hacer Estos dos tantos equipos Acaban de matar a 360 Muy bien por parte de Meji Moltes acaba con Meji También Que a uno Versus uno Pero Moltes está plantando La bomba Y Ojeta va por patio Están muy distanciados Pero Puede que alguno de los dos Sea el ganador Veamos Ojeta Va a ir a plataforma Moltes lo acaba de ver Está disparando Ojeta avanza Apunta al container Lo acaba de ver Moltes Si Ojeta lo aniquila Excelente kill De Ojeta Y desactivando la bomba Muy bien Por parte de Kikasbacher Ojeta Excelente kill Explosives defused Bueno Vemos un marcador 9-6 A favor de Kavash Y un Alftime Muy bien Vamos a ver La tabla de posiciones Psicosis ha hecho 10 muertes Lo han matado 11 veces Soto ha matado 10 veces Lo han matado 13 veces Garos ha matado 9 veces Lo han matado 11 veces Ojeta ha matado 8 veces Lo han muerto 11 veces Un momento Por favor Empieza la partida Vamos con 360 Vamos a ver Qué hacen Defendiendo En esta posición Vamos con 360 No sale a rushear Más bien Espera Que rushe en B Hay dos en oficinas Pero 360 No los puede ver Ya cruzó Lo mata Soto Maltes también Lo acaban de ver Y también Soto lo acaba Muy bien Por parte de Soto Ha hecho un doble kill Ahora Va por baños Ahora Tira un humo Excelente Soto Muy bien Mata Aounet Ya ha hecho 3 kills Muy buenos Ahora Queda Cedeor Solo Ah Y acaban Con Cedeor Muy difícil Uno contra Cuatro Pero Está muy bien Por parte De Kavash Vamos con Con Neo Un gran asalto Por parte de Skor Tira la granada Afuera de plataforma Creo que va a campear Ahí en A Va a esperar a que pasen A rushear a A O si pasan a baños Lo cubre el humo No puede ver Sigue apuntando Cree que de pronto Va a entrar alguien Se ve que por Se ve que por parte De Kikas Bashers Están por plataforma Y por patio Por lo que logramos Ver en el En Ra Está campeando O nos está Valiando por La plataforma Moltes también Está ahí Detrás de De los barriles Campeando como Como si nada Todos campeando De nada Nadie entra Ningún kill Nada Por el momento Están esperando Están como que Leyendo alguna jugada Muy bien Pero entra Soto Pero Moltes Lo acaba de parar Neo acaba de matar A Camilla También Muy bien Por parte de Skor Moltes lo acaba de ver Que pasa Archivos Queda Garos Contra Seveor Moltes y Neo Pero Seveor Acaba con Garos Muy bien Por parte De Seveor Vamos Vamos con Camilla Apuntando a Maderas No ve al Sniper Sigue Disparando Disparando Intenta Lo acaba de ver Falla El tiro Apunta a Barriles Sniper Cree que lo ve Casi hace un buen Kill Tira la granada Izquierda De A Sigue apuntando Para Barriles Sniper Y acaba de pegar Un Heyshot a Moltes Muy bien Por parte de Camilla Acaba de matar a Neo Excelente kill Doble kill Para Camilla Sigue apuntando Cree que de pronto Debe ir a ver Alguien en A Uy Lo acaba de ver Sale por Baños Casi Le pega un Heyshot Muy bien Por parte de Camilla Es un buen Sniper Cree que tiene Muy bien Leídas las jugadas Sigue apuntando A Plataforma Apunta a Baños Pero queda Seveor Solo contra dos Mil juntos Seveor Lo tanquea Vamos a ver Creo que Seveor Puede con ellos dos Oh Pero Garos Lo acaba Muy bien Por parte de Garos Está muy reñido El match 8-10 Muy buen equipo Los dos Buenos jugadores Hay en estos dos equipos Vamos a ver Quien puede ser El gran ganador Vamos a ver A Moltes Tira un humo Tira la granada Se van otra vez Ahí a campear A Moltes haciendo Las mismas jugadas Que hacía Garos Pero le acaban De tirar una Nate Que le cayó Precisamente Justo a él Camilla Le acaba de pegar Un Heyshot A Aunet Ojeti acaba de matar A 360 Y quedan dos Versus cuatro Psicosis acaba de matar A Neo Queda solo Aunet Vamos a ver Lo que puede hacer Que todavía A Perdón Queda solo Cbeor Cbeor Walea Al bonsai De A Quedan tres en A Cbeor está en Archivos